Ya más que lo merecido les mostramos este diagrama, el BAM, y argumentamos que la única parte de geografía que es relevante a ajustar un modelo de nicho es esta zona M, que es el que ha sido accesible a la especie de interés a través de su historia relevante. Y en efecto, lo que estamos haciendo es comparar el uso de ambientes en esta área ocupada contra el uso de ambientes fuera de lo ocupado, pero dentro de M. Y estamos argumentando que un punto aquí o aquí podría bien fácilmente ser no ocupado por razones que no tienen que ver con la adecuación de sus ambientes. Simplemente no está habitada porque está fuera del alcance de dispersión de la especie. Acuérdense de mi ejemplo de los colibrís. Bueno, un ajuste pequeño a eso es que también tenemos que tomar en cuenta el área que se ha muestreado. Es decir, M es el área, en términos muy prácticos, es el área de donde podría venir una presencia, posiblemente, si los ambientes están bien. Bueno, si tenemos un M como lo he trazado aquí en rojo, pero una parte no se ha muestreado. Tal vez tienen datos no más de Colombia y no de Venezuela. Pues esa parte de Venezuela no puede producir una presencia, en este caso no por falta de dispersión de la especie, sino por falta de muestreo y representación entre tus datos. Entonces, bueno, eso es una idea en teoría del área que debemos de usar para calibrar nuestros modelos. Es decir, esta área que sobrelapa entre M y el área muestreada. Y pues les refería a este artículo, Barbie y colegas en Ecological Modeling en el 2011. Y en este artículo pues ya les mostré cómo demostramos el efecto del área de calibración y argumentamos que esa área debe de ser M. Pero pues no les mostré la última parte que es una caricatura de cómo podríamos estimar esta área M. Ahora, mi colega Jorge Soberón, a él le encanta imaginar algún sensor que detecta todos los individuos de la especie. Tal vez es un satélite que detecta el ADN de la especie. Y los detecta a través de toda la historia relevante, tal vez desde hace un millón de años. Y su detector podría registrar a donde se han ido todos los individuos de la especie. Y podría hacer un mapa que registra a todas las zonas a donde se han dispersado miembros de la especie. Y sí o no han colonizado. Bueno, no tenemos ese sensor, pero podemos simular la idea. Imaginen una trayectoria de cambio de clima del último interglacial pasando la última glaciación al presente. Es decir, es un ciclo de un mundo caliente, frío, caliente. Y vamos a mapear la distribución de una especie que imaginamos a través de esa transición. Los puntos son la distribución. Esto es inventado. El alcance por la dispersión se muestra en los rombos y lo favorable se muestra en los cuadros negros. Si nuestra especie empieza en estos cuatro píxeles y su alcance es todos estos, son diez. Pues logra colonizar no más estos cuatro que son alcanzable y apropiados. Pero en otro punto en el tiempo, lo alcanzable y adecuado es bastante más extenso. Y noten que algunos píxeles como este casi en medio, este aquí, es favorable en el primer tiempo y no en el segundo. Pero vamos marcando todos los sitios donde nuestra especie ha llegado. ¿Ok? Y vean que lo alcanzable ya está bastante amplio. Aunque está mucho más allá que las zonas donde está nuestra especie en un momento. Entonces, esto es un ejemplo de un mapa de 12 por 12 píxeles. Estamos en el proceso de ampliar y extender este marco, esta idea, para estimar a M de manera bastante cuantitativamente. No estamos ahí todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos detectar a nuestra especie en todos estos, a través de todos estos cambios. Entonces, lo que hacemos es hacer supuestos respecto a a dónde pudiera haber llegado nuestra especie. Si es especie que tiene larga residencia en un paisaje, entonces sería algo así durante el Pleistoceno y reciente. Si es una especie invasora, tal vez es simplemente desde que llegó a este continente. Bueno, vamos a jugar con algunas especies. Entonces, pues voy a pasar a QGIS para darles unos ejemplos trabajados. Primero voy a empezar con especies endémicas y van a ser fáciles los ejemplos. Usé Sudamérica, pues porque ustedes están en Sudamérica. Pero vamos a ver esta especie, Drimophila elmairi, que es un formicarido. Y lo que pueden ver es que se restringe estrechamente a las partes, pues, no bajas de la Sierra de Santa Marta. Hay otras especies de Drimophila en otras zonas más hacia el este, sur y suroeste. Entonces, realmente no imaginamos que esta especie tuvo acceso mucho más allá. Y en particular no hay poblaciones aquí. Entonces, en pensar en barreras, simplemente imaginamos que estas zonas de tierra baja, caliente y relativamente seco, pues han sido barreras eficaces. Entonces, fácilmente podríamos trazar un M que no más pasa así en la tierra baja, que separa la Sierra de Santa Marta del resto de la cadena andina. ¿Qué tan abajo, qué tan lejos de la Sierra de Santa Marta? Eso es un supuesto explícito. Pero eso sería una idea para esa especie. Otra especie similar, vamos aquí al noreste de Sudamérica, a la isla Trinidad. Esto es Venezuela, ahí está la Trinidad. Pero aquí en Trinidad tenemos una especie de momotus, momotus bajamensas. ¿Quién sabe qué estaba tomando el que describió la especie? E imaginó que la especie era de las Bahamas. Pues se conoce no más de Trinidad. Trinidad es isla continental, es decir, fue conectada al continente de Sudamérica hace no más 20,000 años. Y obviamente en el continente hay otras especies de momotus. Entonces, fácilmente imaginamos que esta especie tiene una historia reciente de su existencia. Y realmente no debemos de imaginar que haya tenido acceso a zonas en el continente. Y obviamente ni tampoco en las otras islas porque no está ahí y no tenemos ninguna evidencia de que está ahí. Entonces, un M para esta especie se trazaría simplemente como la isla de Trinidad. Entonces, eso es otro ejemplo fácil. Podemos imaginar las barreras con mucha facilidad. Vamos a regresar a Colombia y vamos a ver esta hurraca cianólica turcosa. Es andina. Se encuentra solo en las zonas altas de los Andes. Y pues tiene su distribución limitada. Para que tengan punto de referencia voy a poner los países. Y pueden ver que esto es una especie que pues parece no querer pisar al país de Colombia. A lo mejor si está en estas zonas pues muy próximas a la frontera. Entonces, ¿cómo trataríamos el M de una especie así? Pues otra vez como la especie de Santa Marta. Otra vez vamos a trazar algo que baja a tierra baja. Y eso es un supuesto. Vamos a suponer que haya explorado por dispersión 500 metros más abajo. O 30 kilómetros horizontales. Y eso sería hacia el oeste y hacia el este. Más difícil es esto de por dónde termina hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur está más o menos fácil. Aquí viene el valle del río Marañón. Y pueden ver que es una interrupción en la cadena andina. Y no se encuentra la especie más al sur. Entonces, yo cortaría así. Muy simple. Es decir, para especies andinas o montanas. Una cosa frecuente es que vas a cortar por donde sea, donde hayan vagues profundos y secos. Que tal vez son una barrera consistente. Aquí hacia el norte es menos claro. Yo creo que lo más coherente es cortar aquí. Pero sería interesante ver si hay registros y si deben de haber registros en esa zona del sur de Colombia. Total, son supuestos y simplemente deben de ser explícitos. Un último ejemplo son los trumpeters, los de género Sofía. Y aquí muestro tres especies. Y se ve un poco raro hasta que pensemos en la distribución de los ríos. Que en el Amazonas, pues mucho de la ecología de distribuciones se rige por distribuciones de los ríos. Y fácilmente vemos, ah, que una especie está al norte del río Amazonas. Perdón. Y que otra especie está al sur del Amazonas. Bueno, otras dos especies al sur del Amazonas. Y parece que se dividen por el río Madera. Total, podemos hacer el supuesto explícito de que las barreras que estructuran la distribución de cada especie de Sofía. Que las barreras son los ríos. Y eso se respalda con muchísima información en la literatura. Y nos da un respaldo a estas hipótesis. Bueno, entonces pueden ver que estoy simplemente levantando hipótesis razonables respecto a barreras biogeográficas. Ahora, eso delimita, por ejemplo, esta especie lo delimita por estos lados. Pero ¿qué hacemos aquí? Pues realmente no hay barreras claras. Igual para el Amazonas de Colombia o para Perú. En Colombia y Perú pudiera ser por elevación. Pero para acá hacia el sur, en el este de Brasil. Tal vez lo más razonable es simplemente imponer una cosa de distancias. O que se basa en distancias de los últimos bosques amazónicos. O se podría usar las ecoregiones. Pero en todos los casos queremos evitar que el M coincida con lo ocupado. Entonces, si es una especie de tal ecoregión, debemos de ir más allá que esa ecoregión. Si es de un hábitat como un bosque amazónico, pues debemos de ir más allá que los límites de esa ecoregión. En fin, la idea es simplemente de levantar una hipótesis, una hipótesis razonable, explícito, que abarca las barreras que estructuran la distribución de la especie. Y también alguna consideración de su dispersión. Tal vez me preguntan si estoy feliz con estas ideas, estos métodos. Mi respuesta es que no. No estoy feliz con algo no cuantitativo, algo subjetivo. Pero les recuerdo que antes de esto, lo que se hacía era de no decir el supuesto. El supuesto era que la especie tiene acceso a todo Brasil o todo Colombia o todo este rectángulo. Pero eran supuestos ocultos y no tenían ninguna base explícita que se podía replicar. Era un supuesto que ni el modelador imaginaba. Entonces es mucho mejor por lo menos decir algo de manera explícita. Y a ver si relativamente pronto salen métodos explícitos para levantar simulaciones distribucionales. Para más o menos replicar ese sensor que detecta a todos los individuos a través del tiempo. Total, esas son ideas respecto a cómo delimitar un M. Y espero que les sean útiles.